Bueno, pues como les decía, yo tengo experiencia en la parte de banca, llevo desde hace cuatro años trabajando en la parte de bancos, estuve trabajando por parte de consultor en Citibank Omex, en Scotiabank y bueno, actualmente estoy trabajando en un banco que pudiera considerarse fintech, que se llama Banco Sabadell. Bueno, lo que actualmente me ha gustado estar haciendo a lo que sigo aspirando es a la parte de mejorar la experiencia a través del diseño de productos y servicios ligados a la tecnología. He encontrado personas que mencionan que dicen que no es que creamos desde cero, sino que sencillamente mejoramos lo que ya existe y bueno, eso a veces me hace como realmente reflexionarlo y pensarlo. Les quiero platicar un poquito del workshop de hoy. En realidad creo que tiene más una línea de plática más que de workshop por el tiempo. Por lo general un workshop necesita un poquito más de tiempo para que se pueda trabajar porque son actividades más detalladas. Con esta hora y media realmente lo que pudiéramos llegar es como esta parte de la reflexión, ¿no? Y bueno, al principio pues lo que quiero es platicar un poquito con ustedes, conocerlos, saber a qué se dedican y demás. Y de ahí vamos a hablar de pues qué es el UX y por qué creemos que es tan importante para el negocio. Si existe una fórmula para crear clientes con textos, ¿cuál consideraríamos que pudiera ser? Y bueno, por último estaríamos llegando a una parte de una conclusión. De ahí pues el objetivo es que tú vas a tener la capacidad de entender qué es la experiencia de usuario y que también tú puedas comprender la importancia de esta para tener clientes o usuarios contentos. Entonces, para iniciar vamos a comenzar la primera actividad y me gustaría que me dijeran qué superhéroe creen que sean y cuáles son actualmente tus superpoderes y tu trabajo actual. Me gustaría iniciar con la actividad nada más como para que conozcan cómo es que lo deben de hacer. Yo la verdad soy más fan de Marvel que de DC. Sí, en este caso yo considero que pudiera representarme con Black Widow porque es un espía. ¿Por qué? Porque bueno, tiene ciertas habilidades. Esto lo aterriza en mi trabajo, ¿no? Pues tiene cierta experiencia táctica de que pues tal vez no tienes todas las herramientas o todo el presupuesto, sin embargo tienes que sacar adelante un buen proyecto. También lo considero una defensora de la experiencia de usuario. En este caso también una tiradora experta para negociar y convencer a stakeholder. Los stakeholders son figuras claves, tomadoras de decisiones, pueden ser tanto de negocio y tecnología y una habilidad muy importante es la de trabajar en equipo. En este caso mis armas, pues es todo lo relacionado pues al software que yo utilizo para poder trabajar en mi día a día, ¿no? Que pudiera ser Sketch, InVision, Visual Studio, Figma, Miró y Mixpanel. Son herramientas que me sirven día a día a trabajar los proyectos en los que yo me encuentro. Entonces, bueno, teniendo esto como ejemplo, me gustaría que ustedes me pudieran platicar un poco de actualmente ustedes qué hacen, qué habilidades tienen y qué armas manejan. Esto también me va a servir a perfilar esta plática y poder mostrarles ejemplos que vayan más de la mano a lo que ustedes necesitan. Y bueno, vamos a iniciar con la primera parte que es justo, ¿no? Pues qué es el UX y por qué es importante para tu negocio. Bueno, en este caso, por lo que escucho, pues son perfiles que ya prácticamente hacen UX. Aquí pues quería hablarlo más como desde probablemente existirían perfiles más diversos y que pues realmente pudiera interesarles. Sin embargo, de todas maneras lo voy a compartir. Igual podemos reforzar puntos de vista. ¿Qué les parece? Hay un libro que se llama UX One Team de Lea Buley que se me hace muy bueno. De por sí esa autora me gusta mucho y me gusta mucho cómo desarrolla tanto los libros, artículos o demás que ella maneja, ¿no? También su Twitter es bueno. Y bueno, yo he hablado que pues una experiencia de usuario es lo que se hace a partir de interacciones y por la parte de percepciones. Cuando alguien utiliza un producto o un servicio, pudiera ser que cuando tú usaste un producto, tanto tus interacciones y percepciones fueron buenas, pero para alguien más no lo fue. Y pudiera ser no solamente un producto digital. Pudiéramos hablar inclusive de un lugar, pudiéramos hablar de cualquier otra cosa. Inclusive, no sé si han llegado a tener comentarios con amigos de que resulta que la experiencia con alguna plataforma para ustedes fue positiva, pero para algún otro compañero o amigo no lo fue. Y bueno, en esto interviene esta parte de percepción e interacción, ¿no? Entonces, bueno, la verdad la experiencia de usuario es algo que permite interactuar ya sea con un producto para que sea algo útil, para que sea algo sencillo y para que sea algo deseable. Y abstraer o bajar la complejidad a algo para que sea sencillo, útil y entendible. Hay todo un proceso detrás de eso y es algo muy, muy complejo y que no solo depende de nosotros. Es algo que quisiera hablar, pues ahora sí que en esta plática. O sea, pudiéramos nosotros entender como la parte del, que se vea a simple vista, pues cuando un usuario empieza a utilizar una aplicación, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitch, TikTok, y eso es lo que nosotros vemos. Pero, ¿qué hay atrás de toda esa construcción? ¿Cuáles son las personas que intervienen en ese proceso? ¿Cuáles son los equipos que tienen que estar trabajando en correlación para que existan estos usuarios felices que estén viendo un video en TikTok o que estén compartiendo un meme en Facebook o que están subiendo una historia en Instagram? Esto es parte de lo que me gustaría abordar en esta plática y que, bueno, también me gustaría mucho compartirles mi experiencia personal desde la empresa en la que actualmente trabajo. Me identifico mucho, un poco con ustedes en cuanto a que, pues, yo cuando entré a este proyecto, pues también entré, así que como dicen, cuando yo llegué a todo este monte, pues así me sentía. Fui como el primer UX de la empresa y fue muy difícil picar piedra para que creyeran en la importancia del UX para justo, ¿no? Generar usuarios que se sientan más conformes con la marca. Y bueno, seguramente esto ya lo conocen. Estos son los factores del UX. Es muy importante identificarlos porque nos van a permitir una buena concepción. Debes identificar que sea algo que sea deseable, que sea útil, que tenga valor, que se pueda utilizar, que se pueda encontrar, que sea accesible y que sea creíble. Todo lo que hagas debe de estar aterrizado en la realidad y en la verdadera necesidad de la persona para la que buscas solucionar un problema. Por eso es muy importante esta parte de observación, esta capacidad de que por medio de la observación tú puedas aprender de cualquiera. Que en esencia uno nunca deja de aprender y uno aprende de cualquier persona, ya sea de tu usuario, de tu stakeholder, del equipo de tecnología, de inclusive la parte de cultura empresarial, inclusive desde el proyecto en el que estás y demás. Es bien importante recalcar que las personas que ignoran el diseño, pues también ignoran a las personas. Si tú no le ves valor agregado a apostar por la experiencia del usuario, por la parte de diseño, por toda esta parte, pues a la larga estás ignorando a las personas que pueden llegar a utilizar tu producto y servicio. Y a la larga también estás afectando la parte de crecimiento de tu negocio porque sencillamente estás aportando algo que no crea valor, ni innovación, ni emoción, ni que sea novedoso o que atraiga a más personas, ¿no? Entonces esto es muy peligroso. Les voy a dar el siguiente caso de estudio. Este es el ejemplo de CrayList. CrayList fue muy popular en los principios de la década de los 2000. Sin embargo, se fue estancando, ya no fue creciendo. En temas de su arquitectura de la información tampoco lo fueron optimizando. Arquitectura de la información es todo lo referente a poder acomodar por secciones o de una manera más sencilla, toda la información que hay. Y a veces es un reto muy fuerte cuando es bastante información. Por ejemplo, páginas de gobierno, no sea la del SAT, o en este caso CrayList, pues es un reto. También no hubo como un tema de tratamiento de fotografías para la parte de SEO y DOM. El SEO y DOM es como para la parte de posicionamiento web, para que en la parte de búsquedas cada vez salgas más arriba y demás, no incluyen imágenes y eso pudiera haberles ayudado. O también la parte de, pues sencillamente cómo pudiera ser como que su interfaz más efectiva visualmente y que reforzara la marca, ¿no? Este es un caso cuando, pues ya no quieres crecer con todas las necesidades del cliente. Es muy peligroso cuando un producto o un servicio no le sigue el paso al usuario o al cliente. Se queda como en sus laureles en que en algún punto, en alguna década, ellos fueron una punta de lanza, pero ya no siguieron innovando o creciendo en relación a las necesidades del cliente y eso es muy, muy peligroso. En este caso les voy a dar el ejemplo de Mercado Libre. Hace unos años, tú veías la página de Mercado Libre y pues en realidad pues Amazon seguía ganándole un poco en cuanto a experiencia, en cuanto a productos, en cuanto a arquitectura. Y bueno, todo este año y medio de pandemia, bueno, hay estudios que mencionan que la parte de e-commerce ha crecido un aproximadamente de cinco años en tan solo un año y medio, lo cual considero algo muy bueno en parte de tecnología, pues se acelera muchísimo a muchos sectores. En este caso específicamente en el e-commerce y lo que he visto, bueno, en su página y he estado revisando, porque bueno, también en efectos de pandemia, pues muchos fuimos comprando mucho en e-commerce. Sí he visto mejoras considerables a sus servicios y esto es lo que sucede cuando tú estás en la constante actualización a las necesidades, intereses de tu usuario. Ellos están tratando de entender qué es lo que está buscando el usuario. Inclusive, bueno, aquí ya ustedes pueden ver como mi burruja de navegación, ¿no? Estaba buscando cosas para, pues ropa, cosas para hacer ejercicio en casa. También pues me gusta como cuidarme la cara. Pues ese tipo de cosas, pues aquí es lo que se nota. Pero si se dan cuenta, también se alían de otros elementos en este tema, como en la parte de Machine Learning, ¿no? De que vaya predisponiendo a los intereses que yo tengo y me van sugeriendo más cosas. Pero esta es la importancia de por qué debemos de dar un empuje al UX y debe de estar en constante actualización a las necesidades. Porque esto va a hacer que tu empresa se siga posicionando e innovando o que siga siendo novedosa. Porque también se pones a un riesgo de que termines como Nokia, como BlackBerry, como Blockbuster. Que son empresas que en algún punto se consolidaron, pero ya no se actualizaron. Y esto es de la manera en que tú pudieras vender la parte de User Experience a tu empresa. De, ok, ¿quieres dar valor al cliente? ¿Quieres dar valor al producto? ¿Quieres dar valor al producto? Pues entiendes lo que él necesita. Anticípate a lo que pudiera llegar a necesitar. Y bueno, pues también, este, estos son los elementos de UX por la parte, por Jesse James Garrett. Esto es lo primerísimo que nos enseñan cuando nosotros estamos haciendo la parte de UX. Y son diferentes capas. ¿Por qué lo muestro? Porque debemos entender todas las capas que están involucradas al momento de que una sola persona esté utilizando una aplicación. O sea, hubo todo un proceso de definición muy complejo por detrás. Que tú pudieras entender los objetivos con tu producto de UNED. Que pudieras entender las necesidades de tu usuario. Y que todo esto conformara parte de la estrategia, ¿no? Que pudieras identificar un nicho, un embudo en donde tú tienes requerimientos específicos o funcionalidades específicas para que ellos pudieran realizar una tarea. Que también puedas tener una estructura. Porque sin una estructura tú no puedes encontrar la información fácilmente. Y si tú no obtienes información fácilmente, es muy probable que no encuentres la información y desertes de la página. Y por lo tanto no llegues al funnel que ellos necesitan para llegar a sus metas como negocio. También está la parte del esqueleto, ¿no? Que ya aquí ya estamos hablando de la parte de diseño y navegación de cómo le haces para eliminar una acción que hiciste por equivocación. Para volver a la página vecinal. Para continuar a la siguiente página. A la parte de interacción, ¿no? Cuando estás en Facebook y quisieras empatizar con alguien, esta microinteracción de me gusta, me divierte, me tristeza, me enoja. Y por último está la parte de visual design. Que es lo que tú ya ves en una pantalla. No sé, el feed de Instagram, el feed de TikTok, el feed de Instagram. Que pues son infinitos, ¿no? Tú puedes estar horas y horas escroleando. Pero también ese tipo de efecto es a propósito, ¿no? Entre más tiempo navegues ahí, pues ellos tienen mayores beneficios en cuanto a posicionamiento. Y todo lo que pueda llegar a implicar el que tú prefieras sus páginas o su aplicación. Y siempre recuerden, cuando vas iniciando un proyecto vas de lo más abstracto hasta llegar a la parte más completa. Si ustedes son UXs bien hechos y transversales, ustedes pueden llegar desde bajar un diagrama de flujo a trabajar user flows, a trabajar micro whiteframes, whiteframes y mockups. Pero tú entiendes toda la lógica que implica construir estas pantallas. ¿Qué datos mandan llamar a una base de datos? ¿Qué datos están nada más amarrados desde el front? Ese tipo de cosas siempre es muy valioso entenderlas para si tú quieres un buen UXer. Y bueno, algo muy importante. Bueno, Ram en realidad era un diseñador gráfico. Sin embargo, esta frase creo que también aplica para la parte de experiencia del usuario. Creo que la experiencia del usuario es la parte que diseñas de manera invisible. No es algo que puedas palpar o que es tangible como la parte de user interface. Sin embargo, aporta valor y te facilita las tareas y la vida y mejora lo que sé que vayas a hacer en relación a esa aplicación que vayas a usar. Ya sea pedir comida por medio de Uber Eats o Rappi o Divi Food o por algo prefieras Uber de Divi, de Bit. Eso es muy importante. El que tú sepas trabajar la experiencia es un embajador silencioso de tu marca porque va a ser un decisor para que tú la prefieras. Entonces, pues no se debe de tomar a la ligera esta parte y se debe de ser muy insistente y seguro del trabajo de uno y el trabajo que aporta la parte de experiencia con tu stakeholder o marca que estés trabajando. Más si, por ejemplo, está apenas apostando por esta área. Y afortunadamente ya hay segmentos que están más maduros o que crecen a mayor velocidad. Sin embargo, hay otros que todavía están rezagados. De por sí, Latinoamérica en temas de experiencia de usuario sí tiene un retraso en años bastante considerable. Entonces, el que nosotros tengamos ese compromiso y ese interés y ese compromiso hacia nuestra profesión es muy importante porque eso va a ser lo que paulatinamente genere usuarios contentos porque tú estás de alguna manera concientizando de la necesidad de poder tener un usuario. Que suena muy lógico porque pues de ellos es de quien obtienes la parte de ganancias. Sin embargo, hay muchas empresas que siguen centradas en la parte del negocio o centradas en la parte de la tecnología. Pero el usuario lo deja en un segundo término, tercero, cuarto, quinto, sexto término, lo cual considero que es un error gigantesco y que paulatinamente va a repercutir a que su empresa nunca haya sido estar en el top de las tops o que sencillamente quede estancada y atrapada en los años. No sé si les ha pasado que han visto empresas que han quedado atrapadas en los ochentas, en los noventas o que definitivamente se quedaron como que en una cápsula del tiempo y ya no pudieron evolucionar ni avanzar. No crecen, pero tampoco se caen por completo. Es una cosa extraña que llega a suceder en muchas empresas aquí en México, ¿no? Y bueno, les quería platicar un poquito como de los procesos que yo actualmente hago con mi equipo. Estas fotos son cuando hicimos el primer rediseño. El primer rediseño lo hicimos unos meses antes de la pandemia, antes de que llegáramos a marzo. Sí, fue un proceso bastante rudo, muy intenso, ¿no? Hubo muchas fricciones, muchas negociaciones, mucha... Así como los reality shows que hay como que mucho drama detrás de bambalinas para que en algún punto saliera a producción la aplicación y todos salieron redes de las nuevas funcionalidades, del nuevo rediseño, por otras bambalinas. Todo lo que implicó este esfuerzo fue toda una aventura. Y bueno, ya afortunadamente ya con lo que es en producción, estás consciente que hay muchísimas cosas por mejorar, sin embargo te sientes contento de que parte de tu esfuerzo, pues, está a la luz y que hay manera de empezarlo a validar, a conseguir data y ver la siguiente iteración que pudieras hacer mejor. Y bueno, aquí prácticamente estoy con mi equipo de trabajo. Es muy importante que para que tú tengas clientes contentos en la parte de la experiencia, pues también tienes que entender todas las figuras que hay ahí atrás, entender quiénes son tus aliados, qué figuras son las que tendrías que tener más de la mano, a los que tendrías que tener de la mano para tomar decisiones, a los que tendrías que tomar de la mano para que solamente estén de oyentes, a los que tendrías que tener de la mano para que solamente, pues ahora sí que sean parte del proceso y que sean solamente espectadores. Y bueno, aquí pues tengo parte del equipo de trabajo. Aquí estábamos mostrando como que unas propuestas de rediseño. También aquí estábamos haciendo pruebas tanto como con usuarios que ya eran clientes, pero también con stakeholders. Los stakeholders son las personas que son tomadores de decisiones desde la parte de estrategia. Y pues estábamos haciendo como que pequeñas pruebas de usuario, más enfocado en guerrilla, porque bueno, nuestro nivel de madurez como equipo de UX todavía es joven, no contamos con todas las herramientas. Sin embargo, ocupamos mucho de nuestro ingenio y de nuestras ganas de hacer bien el trabajo para poder sacar el producto. Y pues uno, la verdad que tiene mucho, mucho, mucho ingenio para poder sacar las herramientas necesarias. Y también es un reto interesante porque no te intimida el no tener ciertas cosas que tal vez en organizaciones más grandes se toparían con pared. Uno se vuelve más temedario, más ingenioso, más creativo de decir, no importa, yo veo la manera, pero no hay peor cosa que la que no se prueba, ¿no? Y pues justo aquí estábamos hablando con uno de los stakeholders y justo como platicaban, a veces llega a pasar de que en un inicio tú llegas a ser tú solo y eres como esta persona como renegada y temeraria y única en su especie que busca como mejorar la parte de experiencia, pero no hay nadie más acompañándote. Y en ocasiones puede ser riesgoso porque puede que te estanques o no tengas la manera de tener una retroobjetiva de alguien más que sepa el campo o de que te puedas nutrir. En este caso, poco a poco fueron llegando personas a este proyecto de las cuales pues también me ayudaba a ir creciendo y también yo les aportaba algo. Y aquí pues es muy parecido como a estos squads de superhéroes, ¿no? De que cada quien tiene habilidades diferentes y si tú las sabes contar de manera adecuada, pues eso es un equipo de verdad muy fuerte. En este caso, actualmente ya somos 10 personas y de todo se aprende y hay un ambiente muy cool. La verdad es que son personas a las que quiero mucho y de las que les aprendo. Y que se me hacen personas muy, este, pues sabias, pero no por eso engreídas. Y eso la verdad se aprecia. Porque no sé si recuerdan que a veces llega a haber como en eventos de superhéroes de que alguno que otro se cree más que el otro y hay como un problema muy fuerte porque pues realmente el equipo es el que saca adelante o salva el mundo. Pues algo muy parecido con la experiencia. Debes de estar consciente de que tal vez tú solo funciones y puedas salvar o arreglar ciertas cosas. Sin embargo, ah, gracias. ¿Ya le admitieron? Perfecto. Sin embargo, es muy importante que tengas entendido de que dependes de más personas para sacar adelante un proyecto. Dime un segundo. Y pues este proceso del rediseño de la app fue algo bastante interesante. De verdad que tuvimos que meternos con todas las personas que se pudieran imaginar. Hubo discusión tras discusión, plática sobre plática. Tuvimos que negociar muchísimas cosas con este negocio, con la parte de los stakeholders. También tener el tiempo para probar con los usuarios. Fue un proceso bastante rápido y difícil y cansado mentalmente y emocionalmente, pero pues siempre teníamos como esa disposición de interés. Ahora, me gustaría cuestionarles y hacerles llegar a la reflexión si realmente existe una fórmula para crear clientes contentos. Las buenas prácticas del experiencia de usuario hablan mucho de un enfoque de diseño que se llama diseño centrado en el usuario y en el design thinking, hay autores que hablan que es una metodología, algunos hablan que es un método, algunos hablan que es un framework. Quiero hablarles brevemente de ellos, que me imagino que los conocen. Y bueno, sabemos que el diseño centrado en el usuario es un enfoque de diseño que está enfocado a dar valor a las personas que hacen uso de un producto o servicio. ¿Sale? Tú le das valor a las personas. No al negocio, no a la tecnología, a las personas. Y esto pareciera muy sencillo, pero hay empresas que todavía no creen que darle valor a las personas de verdad valga la pena. Y es increíble, ¿no? Porque pues de ellas son de las que se obtienen los ingresos. ¿Por qué le dan valor a un negocio? ¿Por qué le dan valor a la tecnología? Aún es un misterio. Para mí sería muy obvio saber que pues es lógico que tienes que darle valor al usuario, pero aún hay personas que creen que esto no vale la pena. Y bueno, en la parte de Design Thinking es un método que facilita la generación de ideas que sean tal vez refrescantes o que tal vez retomes algo que ya existe, pero le des cierto giro que sea algo propositivo y totalmente fresco y que puedas entrar a su eficacia en que tú puedas entender y solucionar específicamente ese problema del usuario y que sea un problema o necesidad real. Porque cuando tú estás hablando de algo que estás entrando en un negocio y terminan proponiendo cosas que realmente el usuario no necesita. Son cosas que el negocio necesita para obtener ciertos KPIs. KPIs pues nos referimos más bien como a estos metas que hay en números. Y bueno, quería hablarles de estas tres vertientes. Hay varias lecturas independientemente de la experiencia del usuario, ya sea desde la parte de antropología, desde cualquier otro tema que dicen que el mundo está formado por una unidad de tres. Inclusive desde la religión cualquier cosmogonía habla que está estructurada por tres. Pues el UX pudiera ser que también. Y hay tres puntos muy importantes que deben de entender. La parte de deseabilidad, ¿qué necesitan estas personas? La parte de viabilidad, es financieramente viable y la parte de efectividad es posible tecnológicamente. A veces llega a pasar que llega un importante CEO de una marca muy importante y por sus pantalones dice necesito que hagamos algo súper disruptivo y poderoso y tenemos que hacer este proyecto porque lo vi que en este otro país se está pegando súper fuerte y pues háganlo sé aquí en México. Pero no me saqué del 20 de que tal vez desde los fierros de esa marca no es posible tecnológicamente y algo que tal vez prometieron en seis meses se van a terminar en desarrollar dos años, ¿no? Y estos coltes ni se dieron cuenta. Para ellos fue sencillo porque en España se hace pero aquí no. O en tal país, no sé, Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en India, pero pues también deben entender su contexto. En temas de tecnología pues estamos rezagados. También la parte de viabilidad es financieramente viable porque pudiera ser que tengan un proyecto muy, muy ambicioso y comprometieron ciertos tiempos de entrega pero resulta que el proyecto se extendió a más tiempo. Entonces, en temas de finanzas pues se va quebrando ese proyecto porque cada vez tienes menos dinero para sostenerlo y todavía no son de producción y no tienes manera de seguir mantenerlo porque pues todavía no te genera clientes reales. O la parte de desiabilidad. Si consideraste quién es tu persona realmente, no es lo mismo un usuario en otro país de la parte de Europa a alguien de Latinoamérica. Estamos hablando que son personas que están tecnológicamente son pues menos preparados, tal vez más miedos o algunas cosas con menor confianza que tal vez alguien que está en otro país que más rápido le agarra la onda y que es más sencillo que cuente con ciertos dispositivos o sencillamente ¿no? El tipo de red. Actualmente pues mi celular tiene 3G a veces tiene 4G es un misterio ahorita tengo 4G pues todavía en México pues no llega a las 5G o sea ese tipo de cosas pueden pues también permear. Otra cosa y esta frase también se me hizo súper bonita es que hay que entender que los proyectos no se tratan de un producto digital o de un servicio que solucione problemas sociales sino más bien este qué elementos o interfaces podemos facilitar para ayudar a estas personas acercarnos a esta gente a que ellos entiendan y lo usen para resolver problemas pero no específicamente centrarnos en la tecnología también debemos buscar ese sano equilibrio que es lo que les decía si una de las piezas este se cae o es más débil que la otra pues el proyecto se cae he llegado a proyectos en que la parte de tecnología es muy robusta que hay finas y finas de desarrolladores pero la visión de negocio es muy pobre y también el equipo de UX es muy inexperto o peor aún que también puede ser que que cree que es muy bueno pero en realidad no lo es que también eso puede ser peligroso o también me ha pasado proyectos en que el equipo de tecnología y el equipo de UX están tremendos son muy fuertes pero la visión de negocio no tienen idea se quisieron este traer un proyecto de otro país tropicalizarlo y que rentabilice igual que en otro país pero lo que no entienden es que el contexto de este país es totalmente diferente el tipo de personas es totalmente diferente las necesidades son totalmente otras algo que pasa muy fuerte en startups en fintechs es que quieren hacer disrupción de manera muy fuerte muy agresiva sin embargo sigue existiendo un problema muy básico en México que es la parte de que muy poca parte de la población está bancarizada entonces pues primero tienes que romper esa brecha ¿no? ese tipo de cosas a veces son las que no entienden y que deberían de empezar por fases no de golpe porque también es muy difícil hacer una adopción o esta curva de una manera tan forzada no se siente natural y bueno también justo hablándoles de estas tres partes que era justo ¿no? vamos a hablar de la parte de deseabilidad y es justo ¿qué necesitan estas personas? siempre que están en un proyecto recuerden lo siguiente y cuestionan con sus product owners con los stakeholders con los desarrolladores con todos como bien les dije la parte de experiencia de usuarios somos embajadores de la marca si nosotros no vamos por ellas no vamos por el usuario puede que existan ciertos puntos ciegos entonces siempre sean muy introspectivos y sobre todo muy sinceros de pues si la solución que se posee pues realmente hay una propuesta de valor relevante para el cliente final porque también me ha llegado a pasar de que llega el stakeholder que es súper que tiene un MBA en algún lugar de Estados Unidos o algo acá muy poderoso y quién sabe dónde se sacan las propuestas de valor pero pues son propuestas que el cliente final la verdad no las no las dé de valor no les sirven para resolver sus problemas reales no están aterrizados al contexto que realmente necesita solucionar su usuario quedan como en esta pequeña fantasía de que su idea es maravillosa por la educación que tienen por la formación que tienen por las ideas de mentalidad que tienen pero pues nunca empatizaron con el usuario nunca platicaron con el equipo en muchos aspectos que les iré diciendo más adelante también preguntarse oigan pues este cliente final existe hay mercado para esto el cliente está dispuesto a adoptar nuestra introducción también he llegado a conocer personas que creen que el hacer entrevistas o hacer research es muy fácil recuerdo que alguna vez llegó un director y nosotros oigan pues ¿cómo considera o cómo consideró que este el vaya persona? dijo ah pues es que estoy preguntando con mis amigos que hiciste algunas entrevistas y esto fue lo que salió casi nos daba un infarto porque pues es como pero ya perfilaste a tus usuarios tuviste un guión de entrevistas entendiste el objetivo de lo que querías sacar no solo se trata como de solamente improvisar está bien tomar cierta iniciativa y entender que debes empezar a zumbiar pero eso no necesariamente es investigación de campo ni tienes una muestra ni hay una data que bajes ni si tuviste un objetivo claro pero él de verdad estaba muy seguro de sí mismo y nos decía que perdíamos el tiempo en hacer más investigación porque él ya lo había hecho obviamente lo ignoramos porque nuestro trabajo es defender al usuario y esa data que nos iba probablemente a empezar a peligroso a tomarla porque no la hizo como con las herramientas necesarias o correctas para poder sacar un ahora sí que buenos insights también esta parte de si la promesa de la propuesta de valor se cumple realmente porque por desgracia existe muchísima publicidad engañosa para cualquier producto o lo hacen ver muy atractivo pero cuando ya instalas la aplicación resulta que no es nada de lo que prometieron inclusive es confuso es complejo y es decepcionante también puede pasar la parte de que si la propuesta de valor pues realmente es diferente a la de los competidores o inclusive menos efectiva que los competidores esto siempre lo deben de tener en cuenta también está la parte de efectividad lo que les platicaba puede ser que se quieran traer un proyecto que fue muy fuerte en Europa y que resultó súper increíble pero pues estamos hablando que también la cultura digital de esos países es más fuerte que probablemente su tecnología o su arquitectura de software esté mejor estructurada tal vez no sea monolítica tal vez tengan en consideración más buenas prácticas y tú quieres traer este súper proyecto disruptivo acá y pues resulta que te topas con pared ¿no? porque lo que tú prometiste a tus players que tendrías en seis o ocho meses pues resulta que con la arquitectura que tú tienes tal vez en dos años pero pues son cosas que todas las figuras relacionadas deben de ser claras o honestas ya sea la persona de tecnología que no proponga fechas que truena a sus desarrolladores solamente para satisfacer las necesidades del stakeholder y no les corte la cabeza así como la parte del stakeholder de bueno pero esto suena muy increíble pero me gustaría poder comentarlo con mi equipo antes de prometer fechas que por desgracia hay todavía muchas marcas muy grandes que primero comprometen fechas y después preguntan con su equipo si es posible pero mientras siguen vendiendo una nube de humo a estas personas ¿no? es muy peligroso y es algo de preocuparse entonces también creo que debe existir cierta cierta transparencia en cada capa y cierta empatía ¿no? porque tú como persona de tecnología no voy a comprometer a mi equipo a que se queme y que se truene por algo que sabemos que no es posible tecnológicamente que por más esfuerzos que tengamos por más desarrolladores que tengamos sabemos que no lo vamos a tener en este tiempo y también ser honestos y no tener miedo de decir a negocio oye es que tú lo que tú prometiste en tantos meses pues no es posible habla de nuevo con tu player estás teniendo tiempos que no son reales entonces pues esta parte también es súper importante y estoy segura que ustedes lo han vivido en sus proyectos entonces siempre hay que preguntarse si tu organización es capaz de implementar o desarrollar la solución que propones porque puede ser que estás proponiendo algo súper increíble y disruptivo y nuevo y sensacional pero mi arquitectura lo aguanta también pues debes de saber aprovechar las capacidades y recursos estratégicos de tu empresa porque puede ser que tengas una empresa muy chiquita pero si tú eres muy inteligente y sabes aprovechar todas sus herramientas lo puedes súper potenciar y si tú eres de esas personas que estás en una empresa grande y te confías y sabes que siempre vas a tener presupuesto y que no pasa nada si te equivocas pues tampoco se me hace algo muy inteligente creo que independientemente del presupuesto de la empresa o del proyecto en el que estés tú debes de ser muy inteligente y saber utilizar tus cartas adecuadamente y bueno el punto tres es pues si nos hace falta alguna capacidad de herramienta pues cómo lo puedes adquirir a corto o mediano plazo también me ha pasado proyectos ¿no? de que se va gente y no contemplan presupuesto por una recontratación y tienen que esperarse a que acabe un Q para volver a conseguir presupuesto pero pues mientras esto ya traba el proyecto y lo atrasa también está la parte de que regulación aquí depende mucho como del sector al que vayas pero por ejemplo en banco pues sí debes de también entender muchísimo la parte de regulación los temas de prevención del lavado del dinero este ¿qué dice la CNBB? es una organización que habla como de las cosas que debes de hacer para tener buenas prácticas en cuanto a a lo que debes de generar en cuanto a a productos bancarios y pues por ejemplo puede ser que tú quieras proponer cierta cosa porque haría el onboarding más rápido pero en términos de prevención del lavado de dinero te lo echan para atrás porque ¿sabes qué? el que tú incluyas esta información puede facilitar que más personas cometan fraude y ok tal vez tu flujo hubiera podido facilitar a que hacían menos tiempo pero a largo plazo afecta a muchas personas a que probablemente sean propensas a un lavado de dinero o a un posible fraude entonces pues a veces no necesariamente menos clics es una mejor experiencia también hay ciertas cosas que tienes que ver desde todos los entornos ¿no? en este caso pues proteger al usuario ¿no? su integridad en este caso financiera también está la parte de viabilidad es financieramente viable recientemente me tocó trabajar en un proyecto en que la parte de de la propuesta de valor o el market fee pues no estaba bien aterrizado la parte de negocio como que nunca lo logró aterrizar y es muy peligroso también cuando creen que el resultado de un producto exitoso solamente le dejan caer el peso a UX pero no ¿qué pasa con las personas que definen un producto bancario? oye ¿por qué no estás proponiendo que sea más atractiva la parte del rendimiento? o ¿por qué en estas marcas sí lo es y acá no? rendimiento es lo que te genera además que tú pudieras ganar un poquito más de dinero en relación a otras personas pero aquí ya estoy hablando de productos de inversión si ven que uso el lenguaje algo técnico avísenme voy a tratar de sintetizarlo lo mejor que pueda pero el punto es que ya sea el producto que tengas del segmento que tengas tienes que hacer el esfuerzo no solamente desde UX de ah pues el producto no funciona culpen a UX y pues ah pues si no jala el producto pues cambiamos de UX porque esto no sirve aquí también tenemos que plantearnos bueno pero ¿por qué no está funcionando? es un tema de que tecnología no saca tiempo la parte que propone o no tiene buena comunicación con el equipo o desde la parte de negocio no está proponiendo metas reales o tal vez solamente están siguiendo como metas fantasma por cumplir metas fantasma y estar maquillando y medio decir que trabajan también eso es muy muy peligroso y afecta como todo este entorno que implica como el detrás de bombilinas para que el cliente esté contento si llega a pasar mucho y es más real de lo que creen allí es cuando uno tiene que levantar la voz y decir oye este producto no está funcionando no solamente por temas es porque tú como stakeholder no tienes claras las metas o la estrategia o me estás cambiando a cada rato la estrategia no tienes claro qué quieres hacer a cada rato me estás cambiando el producto o estás redirigiendo el producto y pues tampoco se trata de eso ¿no? es como cuando no sé la selección cambia constantemente de director técnico pues no permite una constancia o una evolución a que madure el equipo por decir un ejemplo entonces pues sí es súper importante esta parte ahora otra causa justo que se tenga clara la parte del modelo de ingresos que se tenga clara los temas de rentabilidad que también se tenga clara la estrategia de negocios esté alineada a objetivos específicos y sobre todo realistas porque a veces sí tiran mucho como a que sean muy ambiciosos pero llegan es que tiene que ser un punto en que sea retador pero que sea algo que te rete pero que también sea real no que no sea que sea inhumano no cumplirle que tengas que depender de cosas que pues no ya no dependen totalmente de ti y bueno también existen otras variables que debemos de considerar que son las siguientes la complejidad del proyecto ¿a qué me refiero con complejidad del proyecto? puede pasar antes que estés en marcas muy grandes pero que el proyecto que tienen ya es como para mantener un producto o para pues ya prácticamente apagar un producto y a partir de este crear uno nuevo ¿sí? entonces ahí puede que la complejidad pues no sea tanta porque no tienes el reto de crear un producto nuevo ¿no? también puede existir que estés en una marca pequeña o mediana que este proyecto es su apuesta este es su carne al asador si no lo sacan ya no crecieron y tal vez tengan que cerrar su filial en el país es muy importante que ustedes como yo ya sea la empresa en la que estén identifiquen esta parte ¿no? de qué tan importante es el proyecto para esta empresa ¿es de vida o muerte que salga adelante? ¿es solo mantenimiento? y este o definitivamente esperar para pagar este producto digital y ya crear uno nuevo también está la parte que es creo que el pilar de todo esto es la cultura empresarial organizacional ¿qué tan abiertos son al cambio o a ventilarse nuevas cosas? porque por lo general los sectores en los que el UX crece es porque también tiene una mentalidad al cambio a no tener miedo a saber escuchar a entender la importancia de cada área no solo de UX a entender la importancia de un equipo a entender que no somos recursos que también somos personas humanas y que no se trata de que nos desechen eso también ayuda mucho a generar una buena este un cliente contento porque detrás no solamente estás creando la experiencia del usuario estás creando la experiencia de la persona que crea la experiencia y eso es muy importante ya lo viene en la empresa y repercuten buenos productos ¿sale? y también la parte de madurez del equipo de UX este es un peso muy fuerte y es muy difícil porque puede ser que tú hayas llegado desde cero pues obviamente las personas que vayan a ver el cliente no van a tener consideración de ay pues pobre Mariel pues ella solita haciendo la aplicación es normal de que ciertas cosas no funcionen vamos a darle un 5 en App Store ¿no? o sea ellos van a calificar totalmente de si funciona y no y no me importa quién hay detrás a mí me descarga o no está cumpliendo la tarea que necesito o no ¿sale? entonces también hay un reto muy enorme que independientemente del número de personas de la madurez del equipo y de los roles y herramientas que tienen pues a ti siempre te van a calificar con toda la rigidez del mundo de funciona o no funciona punto entonces pues a veces es un reto competir con marcas que ya son 277 diseñadores y en tu equipo son 10 personas es un reto y es difícil y es pesado pero se logra y es increíble pero pues de alguna manera uno sale adelante con los proyectos entonces pues también es muy importante la madurez de tu equipo porque pues van a tener roles especializados puede que tengas roles más junior que tengas roles más generalistas que las herramientas que tengas pues terminas usando puro tema gratuito porque no tienes el suficiente budget para para el siguiente Q y que tengas que ingeniártelas a hacer mucha guerrilla hasta pues ahora sí que siendo maravillas para que de alguna manera tú tengas información y tampoco salgas a producción ahora sí que sin más sin probar ni nada entonces que tú entiendas la parte de que es muy importante tener la trinidad de desde la definición de un producto de la parte de la estrategia de negocio la factibilidad de la tecnología y la parte de accesibilidad y usabilidad o de las necesidades reales del usuario vas por buen camino porque si te centras en un negocio puede que ellos por KPIs necesiten jalar un perfil que gane 50 mil pesos mensuales pero la realidad es que tú te das cuenta que el mayor volumen de usuarios que necesitan este servicio son personas que ganan un promedio de 15 a 25 mensuales y ahí es cuando tienes que empezar a discutir con ellos de oye entiendo que por metas te sería más fácil agarrar un cliente que gane mayor volumen porque tendrías que te es menos costo el tener un menor número de personas pero la realidad es esta estas son las personas que están interesadas en tu producto y a las que les daría un valor y un sentido el modificar su comportamiento financiero y también acordarlo con tecnología de en esta primera fase que es lo que podemos hacer con lo que actualmente tenemos no pues mira tal vez ahorita no podemos tocar la aplicación pero podemos tocar otros canales pudiéramos generar una landing pudiéramos generar este tipo de cosas podemos manejar el que quede más claro la oferta de valor entonces también tienes que ser muy inteligente de ok me estoy topando en esta parte pero de que otra manera puedo seguir avanzando los proyectos es súper importante de que maneras yo puedo seguir fomentando la comunicación con mis stakeholders generar esa confianza ese voto de fe hacia mi área a que sigan trayendo más personas a que nos sigan dedicando más presupuesto a que sigamos creciendo que desde un principio ya nos vayan metiendo las definiciones del producto de oye es que no necesito que me metas ya al hacer las contillas necesito que me metas desde la definición desde que están empezando lo de arquitectura de software y están viendo la parte de servidores microservicios todo eso porque eso también va a ayudar a que para saber qué tan disruptivas a formular les voy a poder salir en la parte de la experiencia porque eso me puede atar a no poder hacer muchas cosas entonces siempre debes de exigirlo y bueno aquí también pues les quiero platicar pues esto fue como que un trabajo en conjunto de muchas personas aquí van a ver UXers van a ver Product Owners van a ver personas que son leads que son stakeholders debe haber una comunicación muy fuerte debe haber un sentido de iteración bastante cañón de que te puedas equivocar en periodos cortos de tiempo y que exista una comunicación y también algo muy importante que he visto que tienes que actuar rapidísimo para evitar incendios o temas hasta diplomáticos y bueno pues solamente quería platicarles que bueno estas son algunas de las personas que hay detrás de un cliente contento y bueno pues este es mi equipo de trabajo y si les platicara todas las aventuras que nos tocan para que una persona que utilice nuestra marca pueda hacer una transferencia y pues ellos solamente hagan una transferencia y listo pero no se dan en cuenta todo lo que hay atrás todas las luchas todo el esfuerzo todo lo que buscas empujar para que cada vez tengan un producto mejor y no sé si hasta cierto punto los hagas más felices pero al menos si ayudas a facilitar su vida diaria su rutina y eso es algo que está increíble y tal vez ellos no se den cuenta puede ser imperceptible pero que nosotros lo sepamos y que veamos que pues si está funcionando poco a poco es padre a veces uno se desanima porque pues en tecnología pasa de que hay veces que los proyectos avanzan de una manera muy frenética pero llega un lapso en el que ya no avanza ya no sabes qué va a pasar si va a salir a producción si no si lo van a echar para atrás hasta que un día sale y es una satisfacción increíble y bueno en este último tiempo pues justo ¿no? me gustaría que llegáramos a esta reflexión de en este momento en sus proyectos ¿qué aliados necesitan? tal vez este stakeholder que no les cae muy bien pero en realidad sea muy inteligente y muy bueno y que se le dé mucho a la labia o esta esta product owner que apenas está iniciando pero que necesita empoderarse más y que tienes que acompañarla en la parte de definición de historias de usuario o tú ¿qué nuevos superpaderes debes de adquirir? ya no ser tan ejecutor y ser más estratégico y que no te dé miedo como rangos más altos ahí también es muy importante que entren a la reflexión y pues me gustaría ¿no? que me platiquen a partir de esto que les platiqué ustedes desde sus trabajos y experiencias pues ¿qué aliados necesitan? ¿cómo los obtendrían? ¿y qué nuevos superpaderes creen que deben de adquirir?